Tenemos la primera de las tres citas que la Abadía ha preparado con la palabra y con el universo de sendos gigantes de la literatura latinoamericana, de sendos gigantes de esa palabra castellana que alcanzó otros colores, otras honduras, otras extensiones al otro lado del Atlántico. Y vamos a ofrecer espectáculos vinculados a la palabra de Jorge Luis Borges, de Julio Cortázar y de Juan Rulfo. El primer espectáculo que presentaremos será Borges y yo, recuerdos de un amigo futuro. Bueno, lidera este espectáculo Hanna Shigula, actriz fundamental, ha sido mencionada por Paz hace un rato. Hanna Shigula, como sabéis, ha sido una actriz fundamental en algunas de las más importantes películas de Fassbinder, además de importante interpreta también en películas de creadores como Bim Benders o Margareta Fontrota. Bueno, de Hanna Shigula es la idea, la dramaturgia y la dirección de este espectáculo sobre textos originales de Jorge Luis Borges con dirección musical y arreglos de Peta Ludwig. Bueno, Hanna Shigula interpretó el montaje original y ahora ella misma dirige a la actriz argentina Andrea Bonelli, a quien acompañan en escena el propio Peta Ludwig y Peta Gottbepke. Se trata de relatos del gran Jorge Luis Borges que se trenzan con tangos populares y música de Peta Ludwig en un espectáculo laberíntico lleno de humor. Os anuncio que Shigula nos acompañará en el estreno y durante días posteriores y participará en un programa de interesantes actividades apoyadas por el Goethe Institut, a quien siempre agradecemos. Gracias.